La historia general fue un siglo absolutamente convulso en el cual, bueno, pues de alguna manera fue el preámbulo que luego desencadenaría en la triste guerra civil que se fraguó, el que estuvo después del golpe militar en 1936, ¿verdad? Y el siglo XIX fue un siglo en el que tanto la invasión napoleónica de los franceses como posteriormente esas luchas entre el absolutismo y los liberales, los bandoleros que en pleno siglo XIX ejercían ese poder real con el pueblo, ¿no? Eran gente que literalmente robaban a los ricos para dárselo a los pueblos. La mayoría de ellos eran cantados del flamenco, como José María del Tempranillo, Diego Corrientes y un largo etcétera, ¿verdad? Juan Lora. Pero ahí, a través de la historia propia del flamenco, podemos ver cómo las gentes andaluzas, los seres y hombres que no sabían leer y escribir, sin embargo, sabían cantar y componer algunos de los versos más hermosos, en torno a los cuales podemos seguir la historia esencial, tanto de Andalucía como de España entera, cantada y contada. Y en este caso, vamos a hacer en un cante por Mariana, un recorrido tanto a lo que supuso Mariana Pineda, que tanto se le cantó en el mundo del flamenco, aquella mujer heroína liberal que bordó en la bandera de la libertad el amor de su vida y que fue ajusticiada y que fue ajusticiada en Granada, por nuestra tierra, con garrote vil, tanto eso como las luchas de los mineros que se orquestaban en torno a estos campos. Santa Bárbara, bendita, 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 bendita. Santa Bárbara, bendita, 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 bendita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!